Muy buenas, vamos a coger y vamos a podar este eucalipto y le vamos a meter una poda brutal para ello antes vamos a echarle nuestro producto con extracto de alga pongo este porque es el que voy a usar yo que viene ya preparado pero da igual, básicamente cual usáis podéis usar este, como es foliar el Platinum 10 también nos vale en el suelo no, no vamos a abonar en el suelo nos vale directamente extracto de alga solo o cualquiera que lo lleve este es específico, además tiene vitaminas vamos a aplicarle a toda la parte foliar esto lo vamos a aplicar de 5 minutos a media hora antes del trabajo ¿vale? así que ahora cuando pase ese tiempo vamos a seguir bueno, vamos a proceder a cortar las ramas vamos a quitar esto para que no moleste y como podéis ver pues hay que limpiar mucho vamos a cortar de largo y ahora recortaremos más de cerca esta es nuestra base vamos a alejar un poquito ahora nuestra base la miramos del frente esto sabemos que va a ir fuera entero porque crece hacia arriba lo quitamos vamos a coger la vaciadora la madera de eucalipto es muy blandita y la vamos a cortar con mucha facilidad como todavía no vamos a trasplantar pues no os preocupéis que esto va a sellarlo rápido ¿qué más? pues tenemos esto de aquí que habría que sanearlo de cuando lo partimos a ver si casi está más durita debemos dejar un yin pero no lo vamos a hacer porque además va a sellar eso entonces no no nos interesa nos interesa más sanearlo y que lo selle cuanto antes que podemos hacer un sabamiqui sí sí que podemos pero vamos a hacer entonces ahora tenemos los tridentes y chinoeda esto nos sobra fuera entonces este burto no lo vamos a comer un poquito todo esto ahora hay que sellarlo muy bien y nos vamos a quedar con esa base y ahora cuando empiece a brotar veréis como evoluciona bueno pues ha pasado justo un mes y mirad como está ya nuestro eucalipto ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a seleccionar de todas estas damas las que están más fuertes y mejor situadas no hay que cortar mucho ahora ¿vale? que viene hacia abajo lo vamos a cortar recordamos que es un eucalipto su eucalipto rojo no ramifica aún muy bien o sea no hacen copas muy tupidas si ramifican bien muy lento pero si ramifican bien pero no hacen copas muy tupidas ¿qué quiere decir? que tendremos que hacerle una escoba abierta semillorona hacer una escoba semillorona y necesitamos muchas ramas para cubrir todos esos frentes por lo que acabamos de explicar entonces tenemos ahí una que va para arriba esta que tiene crecimiento apical que la vamos a dejar tenemos esta que viene hacia el lado la vamos a dejar estas dos se chocan por lo cual vamos a dejar una que es la que salga más hacia arriba esta la podemos poner aquí así y esta aquí así entonces la que vamos a quitar es la que va hacia el centro hacia el centro se quita para que no se cruce en el futuro ahora no lo vamos a dejar muy bonito que digamos pero si lo vamos a dejar bien no las vamos a cortar ahora hasta que no empiecen a limificar si no, no nos rebrotan ¿vale? hay que tener mucho cuidado con eso esta la vamos a quitar la podemos dejar por ahora aquí quitamos estas dos esto me lo vamos a quitar este pompón de aquí que sale hacia abajo porque se va afuera enterito no tenemos ramas hacia abajo estas dos no han rebrotado pero están verdes entonces vamos a esperar a ver si rebrotan y si no las cortamos esta si ha rebrotado aquí tiene un chuponcito pero ahí no me gusta creo que rebrotan antes si no pues la quitamos seguramente las vamos a quitar porque vamos a usar las cojas esta y esta pero nos hacían falta por las reservas por eso no las quitamos en su día seguramente las quitemos mirad aquí salen dos y vamos a quitar la de abajo evidentemente esta pequeña aza también se va afuera y ya está vamos a dejarla así esta va a ser la pequeña preselección que le hemos hecho la hemos quitado bastante aunque parezca que no tenemos ahora una central que es apical una que tapa ahí un ángulo atrás que la quitaremos esta la quitaremos más adelante se ve aquí veis porque cruza y esta que va hacia atrás la vamos a subir un poco veis viene un poco hacia atrás vamos a subir un poco esta igual la vamos a subir un poco esta vamos a guiar hacia allí esta va a tapar este frente por lo cual la de ahí atrás no nos sirve la vamos a quitar ya vamos a quitar ya porque así el árbol va a ir buscando la luz de ese hueco como otra puede ser perfectamente esta no porque esa me cruza entonces esa fuera esta sí esta sí se puede traer aquí y tapar un poquito ¿vale? o esta incluso esta es perfecta mirad esta de aquí es perfecta para tapar este hueco entonces ya está así está perfecto ahora mismo ahora mismo reposo hay que esperar a que lignifique van a tirar muy largas para lignificar para empezar a lignificar van a tirar por lo menos de un metro cada una ahí volveremos a cortar y ya pinzar pinzar y pinzar en cuanto tengamos la estructura base primero tenemos que crear la estructura el esqueleto digamos tenemos el principal nebari y el tronco el tachagari creo que se llama esta parte no me acuerdo los nombres japoneses no son muy fuertes pero tampoco son importantes tenemos el nebari bastante gordo tenemos el tronco y ahora hay que crear la ramificación principal gruesa una vez la tengamos o sea ya tengamos completado el esqueleto ya es pinzar 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 y hacer la copita que hemos dicho la copita no puede ser mucho más alto que esto o sea va a ser así ¿vale? y nada eso es todo espero que os guste este eucalipto tengo otros dos proyectos que ya iré enseñando de eucaliptos este no sé si lo he dicho antes y no lo he dicho lo digo ahora ha estado aquí unos 7 años en esta maceta y le queda todavía uno más por lo menos espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo